Este es el partido ya finificado, se nos va a llevar la mesa a los otros dos, sí, esto es un aliciente más para las 6 y cuarto de la tarde, pero gracias y se han abierto aquí en Word, el tema de la palabra del señor de la Estamil, porque la lista está empatando juntos con el nivel de la Estamil, que necesitará, más me preocupa, no me va a mantenerse en orden. Vamos a visitar el partido de la edición, vamos a hablar del señor de Andaluz, en el Sánchez que pone entre el Sevilla y el Cami, y vamos a visitar el partido de la Estamil, que es el partido de la Estamil, que es el partido de la Estamil,